Green Empowerment presenta Mantenimiento y desinfección del tanque de almacenamiento de agua Green Empowerment trabaja en fortalecer la sostenibilidad en los proyectos de sistema de agua. Por ello, recomienda un mantenimiento permanente de todos los diferentes componentes del sistema. Mantenimiento preventivo del tanque 1. Limpie el área circundante eliminando cualquier foco de contaminación. 2. Proteja el agua del tanque de la entrada de agentes extraños. Instale tapas o cambie empaques protectores. 3. Revise que las tapas de las cámaras de válvulas estén bien cerradas y aseguradas. 4. Observe si existen fugas o rajaduras. 5. Ingrese al interior del tanque para revisar la presencia de sedimentos en el fondo del tanque. 5. Limpieza y desinfección del tanque. Esta actividad debe realizarse cada 3 meses y la red de distribución debe desinfectarse cada 6 meses. Se recomiendan los siguientes pasos. Programa de antemano la actividad y si es el caso, avise a los usuarios que se suspenderá el servicio por limpieza del tanque. Para ello es necesario 3 a 6 personas, guantes de hule, cloro en polvo, 3 baldes, peso de mano, botas de hule, palo para mezclar, máscara de protección, lentes de protección, machete, cucharas, escalera, escoba, cepillo. 5. Cierre la válvula de entrada de agua y de salida. 6. Abra la válvula de limpieza. Deje que el agua del tanque baje de nivel. 7. Antes de ingresar al tanque, abre la tapa y déjelo ventilar. 8. Revise que la escalera esté firme. 9. Usando botas limpias, escoba y cepillos limpios de cerda gruesa, saque el sedimento que está en el fondo del tanque. 10. Restriegue las paredes y el piso del tanque con el cepillo para eliminar la suciedad adherida. 10. Al limpiar, tenga cuidado con la tubería y los accesorios que se encuentran en el interior del tanque. 11. Es muy importante usar los equipos de protección adecuados. 11. Máscaras de protección, botas de hule, lentes de protección, guantes de hule. 12. Usando cloro en polvo, disuelva 4 cucharadas de cloro en un balde de 20 litros. 13. Puede preparar más de un balde de solución de cloro si es necesario. 14. Con esta solución y un cepillo, frote las paredes, piso, techo, tapa de acceso al tanque y accesorios del tanque. 15. Roten la persona que esté dentro del tanque. 16. No permanezcan dentro del tanque más de 10 minutos, ya que las emanaciones de cloro producen intoxicación y asfixia. 17. Para eliminar el cloro, use una manguera de presión conectada a la entrada del tanque o un balde para la limpieza del tanque. 18. Rellene el tanque. Cuando el nivel de agua del tanque esté por la mitad, prepare la solución clorada usando la cantidad apropiada. 18. Mezcle el cloro usando una libra a la vez en un balde de 20 litros. 19. Con cuidado, agregue la solución al tanque poco a poco. 20. Termine de llenar el tanque de almacenamiento de agua y deje la solución trabajar por dos horas. 21. Si no va a realizar una desinfección de la red de distribución, después de dos horas evacúe el tanque de almacenamiento de agua por la válvula de desagüe. 22. Si va a realizar la desinfección de la red de distribución, después de dos horas, abra la válvula de salida del tanque. 23. Simultáneamente, abra los grifos en todas las casas hasta que llegue agua con olor fuerte a cloro. 24. Deje el agua clorada en la red de distribución durante cuatro horas. 25. Después de cuatro horas, vuelva a llenar el tanque de almacenamiento y continúe con el servicio de agua. 26. Cuando esté manipulando las válvulas, hágalo lentamente para evitar sobrepresiones. 27. Recuerda, las válvulas de entrada, salida, limpieza y de paso directo deben cuidarse de la corrosión. 28. Cuida los árboles y tendrás agua. 29. Cuida los árboles y tendrás agua.